Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa Hola, bienvenidos al fondo. Pueden observar el templo en honor al Señor de los Milagros de Gualmatán, un municipio fundado un primero de julio de 1611. Estamos aproximadamente a 1.830 metros sobre el nivel del mar. Y acá, en la alcaldía de este municipio, el doctor Oscar Iván Dorado, que es el alcalde del Burgomaestre, le ha dicho sí al proyecto Paz y Territorio de la Universidad Mariana en un convenio interinstitucional para que cuente este municipio con un grupo interdisciplinario de educadores y especialmente de universitarios que realizarán su práctica durante el presente semestre y trabajar en el marco de un proyecto que esté avalado en este municipio y, naturalmente, que corresponda al plan de desarrollo de Gualmatán. Con estos invitados, el alcalde, la gente del municipio, los principales líderes y actores del mismo, los jóvenes estudiantes y educadores, les damos la bienvenida al espacio. Origenamos nuestra emisión desde Gualmatán. Cuando visitamos a la alcaldía, el doctor Oscar Iván Dorado dijo sí al proyecto Paz y Territorio en ese convenio interinstitucional con la Universidad Mariana. En este día realizamos el acto de presentación e instalación de los jóvenes universitarios con la presencia de coordinadores de práctica, asesores de práctica y, naturalmente, nuestros jóvenes de las tres disciplinas que estarán presentes en Gualmatán. Aquí está este acto con la presencia de las autoridades municipales y de líderes de este municipio. El alcalde del municipio de Gualmatán agradece a las directivas de la Universidad Mariana por el apoyo interdisciplinario para avanzar con el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal a través del programa Paz y Territorio que permite fortalecer la administración local con la Academia. Bueno, primero el agradecimiento muy especial a la directiva de la Universidad Mariana quienes han tenido también esta buena voluntad de apoyar a la administración pública en torno a este apoyo interdisciplinario dentro de la Academia con los estudiantes que hoy tuvimos la oportunidad de conocerlos. Lo que pretendemos todos es realmente fortalecer la administración municipal dentro de la parte de la Academia, aprovechar los conocimientos que tienen también los jóvenes estudiantes y, principal, pues también darles a conocer el enfoque y la esfera social desde el terreno. O sea, que una cosa es cuando hablamos nosotros de problemáticas y de teorías dentro de la Academia en un salón de clase o en un taller o dentro de la parte virtual con el apoyo del Internet. Pero otra muy diferente es cuando ya salimos a una realidad donde se presentan múltiples dificultades. Entre otras, la parte presupuestal y financiera en nuestros presupuestos municipales, municipios de sexta categoría que, ante todo, tenemos responsabilidades y compromisos en muchos otros temas financieros y muy poco recurso para la parte de inversión. Dentro de la parte de inversión, obviamente, hay una inversión social que en muchas ocasiones no es tangible, no es medible, pero sí es quizá la que mejor se puede aprovechar dentro de un plan de desarrollo bien estructurado. Magnífico, en verdad, tener ese vínculo con tan prestigiosa institución en el municipio que ha abierto las puertas y que está presto también a hacer ese acompañamiento. Sabemos que hoy en día la educación es un pilar fundamental para las generaciones actuales, para las generaciones venideras. Entonces, enhorabuena que los tengamos a ustedes aquí en el municipio, brindarles de todo esto que tenemos y que ustedes también nos compartan de esta trayectoria, de este trascender histórico que ustedes tienen. El programa Paz y Territorio despierta expectativas y esperanzas por el aporte que brinda la Universidad antes de la Educación, con la cual se busca que este plan piloto vaya más allá en proyección de programas y proyectos. Tenemos muchas expectativas y muchísima esperanza de que los aportes que se van a realizar a nuestra comunidad serán de gran beneficio, especialmente para nuestros jóvenes, para nuestra comunidad que desee y quiera formarse. Y de una manera especialísima los invito a todos los jóvenes que tengan esa oportunidad y facilidad, lo haga. Porque sabemos y recordemos que la educación es la base del éxito. Esperamos que este plan piloto que está haciendo la universidad vaya un poco más allá, ya en proyección de unos programas o unos proyectos un poquito más grandes. La descentralización misma de la parte académica de la universidad a estos sectores, a estos municipios, va a desarrollar el seguimiento a la educación superior, que en muchos casos es muy difícil. De igual manera, todo nuestro apoyo para que los jóvenes puedan desarrollar esta práctica y de ahí en adelante, pues las conversaciones que nosotros podamos realizar con ellos nos darán otro tipo de herramientas para articularlo entre la parte pública y también la parte académica, en este caso la Universidad Mariana. El alcalde municipal de Gualmatán afirma que su administración recibió un municipio de certificado en agua potable. Sin embargo, sus esfuerzos y constante gestión han logrado volver a obtener tan necesaria certificación. Bueno, en torno a algunos diagnósticos en las diferentes esferas, nosotros recibimos un municipio de certificado por la Superintendencia de Servicios en Agua Potable. Lo primero que pudimos nosotros lograr es nuevamente, con planes de mejora y de cumplimiento a corto plazo, lograr la certificación en agua potable, porque tenemos un problema bastante grande, que es la no potabilización del agua, un agua para consumo humano que estamos tomando con múltiples dificultades. Y de ahí en adelante, la propuesta de un proyecto ante el Plan de Aguas Departamental de la Gobernación del Departamento de Nariño, donde ya se viabilizó el proyecto para la optimización del acueducto urbano y también la nueva construcción de una planta de tratamiento. Con esto nosotros vamos a intervenir el sector dentro de la salud pública para que nuestros habitantes tomemos un agua más limpia, un agua más pura y le garanticemos por lo menos disminuir los índices de morbilidad aquí en el municipio de Hualmatán. El municipio de Hualmatán, Nariño, cuenta con una IPS de primer nivel de atención, con una moderna infraestructura física que cuenta además con equilibrio financiero y presupuestal. Nuestro municipio cuenta con una institución prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención. Tiene habilitados los servicios básicos de salud ante el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Una de las prioridades para nuestra institución es la infraestructura en la cual se pueda prestar un servicio con comodidad y garantizando seguridad al paciente. Ya la prestación del servicio de salud la hemos venido prestando en condiciones normales de oportunidad, de suficiencia, de profesionales, de medicamentos, de insumos, en una entidad que afortunadamente en nuestros cuatro años de administración y estos seis meses que llevamos de la nueva administración garantizamos un equilibrio financiero y presupuestal. Nuestra entidad goza de equilibrio financiero, económicamente estamos solventes, por lo tanto garantizamos sin inconvenientes la prestación de nuestro servicio de salud. En el municipio de Gualmatán se han presentado diferentes problemáticas sociales por lo que se busca prevenir y erradicarlas con la intervención del programa Paz y Territorio. Aquí en nuestro municipio desafortunadamente ya han habido brotes de drogadicción, de alcoholismo, afortunadamente centros nocturnos no se han permitido, pues quisieron establecerse por acá, pero afortunadamente reaccionamos toda la comunidad y no se han permitido. violencia intrafamiliar, que también pues hay que entrar a combatirla. Obviamente personas que de una u otra manera no le ven como una oportunidad, por así decirlo, al trabajo, a la educación y se dedican a realizar cosas como vandalismo y toda esa parte que tenemos que prevenirla desde la raíz. Hemos tenido una serie de dificultades por el cambio de administración y por ende pues también la falta de profesionales como una herramienta de apoyo a la administración municipal. Este es el caso pues de la parte de psicología, una necesidad urgente en las instituciones educativas y la parte de asesoría jurídica, sin descartar tampoco todas las profesiones que son importantes para desarrollar buenos planes de desarrollo y buenos proyectos en bien de una comunidad como tal. El alcalde de Gualmatán destaca en su municipio la tradición católica, los recursos naturales y la cultura. Tenemos dos atractivos muy importantes. El primero que es nuestro patrono, el señor de los milagros, encaminados hacia un turismo religioso, a un bello templo, que también es un templo colonial de una arquitectura muy bonita, muy pintoresco y el atractivo en imágenes religiosas, sobre todo en la fe católica, que profesamos aquí en Gualmatán. Los invitamos para que vengan y nos visiten. Y otro tema, el tema medioambiental, con el parque Reserva Natural, el páramo Paja Blanca, donde el municipio de Gualmatán ha sido enfático en el tema de preservación y conservación de los recursos naturales. Tenemos en el mes de enero las fiestas patronales, donde el último sábado de cada año tenemos la oportunidad de presentar un desfile histórico que es Patrimonio Cultural del Departamento de Nariño, por ordenanza de la Asamblea Departamental. De ahí en adelante, pues toda la muestra cultural, artesanal y de tejidos que a diario nuestra gente de Gualmatán trabaja. Es así como la Alcaldía de Gualmatán y la Universidad Mariana unen sus fuerzas en el marco del Convenio Interinstitucional Paz y Territorio para trabajar por el desarrollo de esta comunidad. Después de estos mensajes, seguimos conociendo de esta experiencia que une la academia con lo público y lo privado también con esta iniciativa del trabajo con el plan de desarrollo del municipio de Gualmatán. Ya volvemos con Telepasto Mirada Sur. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5 y 30 de la tarde, miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur. Nuevos conocimientos que generan alternativas innovadoras para las necesidades ambientales de la región con la aplicación de procesos tecnológicos son propuestas de egresados de la maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana. Inscripciones e informes en www.umariana.edu.co Teléfono 731-4923, extensión 164. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5 y 30 de la tarde, miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur. Continuamos con Telepasto Mirada Sur. Uno de los municipios que vale la pena visitar en Nariño es Gualmatán, una tierra al sur del departamento que ha dicho sí al programa Paz y Territorio. Continuamos conociendo de esta experiencia con los actores principales, tanto en el municipio como de la Universidad Mariana. Líderes del municipio como también los universitarios y los educadores que se unen a través del Convenio Interinstitucional de Paz y Territorio entre la Alcaldía de Gualmatán y la Universidad Mariana son los protagonistas de este espacio en el día de hoy en escenarios. Los estudiantes practicantes en el municipio de Gualmatán buscan aplicar sus conocimientos, puesto que es un municipio potencial para desarrollar los conocimientos de profesionales íntegros y capaces de ayudar a quien lo necesita. El programa se ha preocupado por escoger estudiantes de último semestre que están con toda una preparación desde los métodos de trabajo social, como son familia, comunidad, grupo, individuo. Ya vienen con un conocimiento previo de estos métodos y la idea es poderlos aplicar en este escenario, que es el escenario perfecto para que ellas se desarrollen y se cualifiquen como personas y como profesionales, lógicamente contando con el potencial que tiene esta comunidad y este municipio tan bonito y tan próspero. Es un programa maravilloso para la comunidad que permite a nuestros educandos poder desarrollar sus aptitudes y actitudes que han ido apropiándose a lo largo de toda su carrera y de ese saber disciplinar. Ese servicio a la comunidad lo que destaca a la Universidad Mariana es que formamos profesionales íntegros para esa ayuda a quien lo necesita. La verdad, mire, un municipio bastante comprometido y dispuesto a trabajar junto con nosotros por el progreso de su comunidad, lo cual me hace, me satisface mucho. Y me parece importante también, aparte de la recepción que nos hicieron, que tienen claro en qué van a desarrollar su proyecto los estudiantes, los practicantes. Nosotros desde la universidad siempre hemos buscado que se realicen proyectos interdisciplinares para que los estudiantes empiecen a adquirir esa experiencia, que nosotros sabemos que no solamente ellos van a desempeñarse desde su rol como psicólogos, desde nuestro caso, o como abogados en otra profesión. Pero estas prácticas lo que permiten es que se lleve a cabo una unión de ellos y que ya empiecen a conocer de una mejor manera cómo relacionarse con otras profesiones y cómo aportar desde el saber de todos para el desarrollo de la comunidad. Las estudiantes practicantes muestran su gratitud por la acogida en el municipio de Gualmatán y agradecen a la hermana Amanda Lucero, rectora de la Universidad Mariana, por abrir estos espacios que otorgan un significativo reconocimiento a la institución. Muy contenta, muy feliz por el recibimiento que nos ha hecho toda la alcaldía, todos los representantes del municipio de Gualmatán, segundo por el acompañamiento que nos ha brindado la Universidad Mariana, teniendo en cuenta que en este momento no somos los estudiantes de Derecho, de Trabajo Social, sino somos una universidad que quiere abrir sus puertas a otros municipios. Entonces, mis expectativas y las expectativas de los compañeros que venimos aquí y hacer un acompañamiento y un aprendizaje al municipio de Gualmatán, creo que son las más satisfactorias, entregar todo lo que la universidad nos ha brindado y compartir y dejar el nombre de la Universidad Mariana en Alto, que es también algo muy importante para nosotros. Agradecerle a la hermana Amanda por todos estos campos que abre a la sociedad y a la comunidad nariñense, permitiendo que la Universidad Mariana sea una de las universidades con mayor reconocimiento a nivel nacional y departamental. Sentí un recibimiento muy caluroso por parte del alcalde y del grupo que va a estar trabajando con nosotros. Nos han brindado todo su apoyo, toda su ayuda, han sido muy abiertos, muy receptivos para con nosotros. La percepción y creo que ante todo hay muchas expectativas, porque uno como tierra de aquí, hijo de esta tierra, siempre van a esperar mucho más de uno y va a estar bajo una mirada que van a estar siguiendo los pasos que uno tenga. Entonces creo que es más como una responsabilidad grande y unas expectativas en cuanto a qué nos podría brindar la universidad para nosotros ser los intermediarios para brindar aquí a la comunidad como tal. El liderazgo de los estudiantes es fundamental para contribuir al avance del Plan de Desarrollo Municipal y enaltecer el nombre de la Universidad Mariana. Soy una persona líder, vengo en cabeza de la Universidad Mariana como líder, entonces yo creo que la gente de Hualmatán puede estar 100% dispuesta a tener mi colaboración hacia el municipio y hacia el mismo desarrollo del municipio. El municipio tiene un Plan de Desarrollo muy importante en el que hay que rescatarlo, entonces como Jimena Egas yo creo que yo podría colaborar mucho a este municipio. De mi parte pues vengo dispuesta a brindar todo mi conocimiento, a aprender muchísimo más por parte de la comunidad, por parte de las personas que van a estar asesorándome, también pues creo que llevo mi nombre, el nombre de mi programa y el de mi universidad, entonces mi propósito es eso, hacer quedar muy bien la universidad y hacer que este proyecto tome muchísima más fuerza en los otros semestres que vienen. Los estudiantes practicantes buscan aprender de esta experiencia como un aporte tanto en el desarrollo personal y profesional. Tenemos una experiencia previa con PNUD, con el programa Manos a la Paz y las sugerencias que podríamos hacer creo que sería en la parte de acompañamiento a los procesos como tal, no a los estudiantes porque el estudiante si se trata de hacer unas prácticas por fuera tiene que desenvolverse y manejar ya como si fuera un profesional, pero sí a los procesos como tal. Por ejemplo aquí vamos a tener un proyecto interdisciplinar, entonces ¿cómo a partir de todas las disciplinas podemos unirnos para dejar una huella y un legado de la Universidad Mariada aquí en el municipio? Primero somos humanos y en la calidad de humanos tenemos que estar dispuestos a aprender todas las cosas que se nos rodean y nos permiten estar dentro de nuestro contorno y dentro de nuestro contexto. Para mí es satisfactorio porque no hay como el aprender día a día, el aprender de otra persona, cada momento es un conocimiento más para nuestro desarrollo personal y aún más para nuestro desarrollo profesional. La interdisciplinariedad en este momento es lo que está en auge, entonces qué bonito que la universidad se haya tomado por ser pionero en interdisciplinariedad. El programa Paz y Territorio ayuda a los estudiantes practicantes de la Universidad Mariana a hacer realidad sus sueños y metas en el municipio de Gualmatán. Finalmente esta juventud está llena de expectativas y estos tres nuevos profesionales que nos van a hacer el acompañamiento en verdad tienen esos sueños y esas metas claras, entonces tienen esa innovación en sus venas y toda esa proyección que les da esa juventud. Entonces, repito y reitero, bienvenidos con todas esas sueños y esas metas que tienen para nosotros. Así como iniciamos nuestro programa con el Templo de Fondo en honor al Señor de los Milagros, aquí en Gualmatán despedimos nuestra emisión. Con la esperanza y la fortaleza siempre de que el desarrollo de este municipio sea una realidad constante, especialmente después de la participación en este convenio interinstitucional entre la Alcaldía de Gualmatán y la Universidad Mariana. Desde los diferentes municipios del departamento de Nariño, donde este proyecto Paz y Territorio hará presencia, nos despedimos y les agradecemos mucho su atención. Los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir construyendo en la triada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.